Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, Oración y Servicio. Le dijo, de ahora en adelante todo un hombre va a hacer que Dios prevalezca, ya no más engañador. Entonces Dios, cuando viene a la vida de nosotros, ¿qué hace? Nos cambia a nosotros nuestra antigua manera de vivir. Porque nosotros éramos engañadores, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos da una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero cómo todas son hechas nuevas? Porque Dios te tiene que cambiar hasta tu propio nombre, tu forma de pensar. Dice, ya no me voy a llamar Miguel, ya no me voy a llamar Diana. No, es lo que representa usted. Antiguamente los niños nacían y le colocaban los nombres dependiendo de lo que interpretaban. En este caso, a Jacob le colocaron engañador porque llevaba a su hermano del calcañar de la pierna, ¿no? Al primogénito, porque el primogénito era que debía recibir la bendición. Recordemos que Jacob no era el primogénito, debía ser el esclavo de su hermano, el servidor de su hermano, el Saúl. Y antes de que él aún se reconciliara con su hermano, pasando al otro lado, él tenía que arreglar cuentas con quién? Con Dios. ¿Qué tal? Entonces cuando usted ya mira esta teofanía, usted dice, ¿o sea que Dios se dejó ganar? Sí, Dios se dejó ganar. Porque convenía. Porque estaba dentro del plan. Como en el nuevo pacto. En Isaías se muestra que él fue como una oveja, un cordelito, ¿a dónde? Al matadero. Dios se deja ganar. En Dios no hay orgullo. Esto es hermoso, o sea, Dios se deja ganar. En alguna ocasión, ¿usted ha visto esto? ¿Ha entendido esto? No, porque los predicadores de la prosperidad, esos herejes, charlatanes, le están enseñando a usted cómo obtener la bendición aquí terrenal. Le dicen, luche contra Dios, prevalezca contra Dios. No, señor. Pacte, diezme, siembre, mueva la mano de Dios, force a Dios. Ahí es cuando yo les digo que los pactos son una mentira. ¿Acaso el hombre podrá pactar con Dios? Para que el hombre pueda pactar con Dios, tiene que estar a la altura de Dios. El hombre no es nada, es polvo. El hombre es como la hierba, hoy es, y mañana deja de ser. ¿Sí o no? Entonces, que Dios prevalezca, esto es el propósito como tal de la vida de todo creyente, no que usted prevalezca. Si la intención del Evangelio fuera de que usted prevaleciera, no le cambia ni siquiera el nombre. ¿Por qué tenía que cambiarle el nombre? Porque el engañador no debe prevalecer. Su yo, su ego, su persona interna, su pensamiento tiene que desaparecer completamente. Dios no quiere rescatarlo a usted, quiere eliminarlo. Convénzase de eso. Ay, ese Evangelio es muy difícil, es muy duro, a mí no me gusta escuchar ese tipo de cosas. Soy un palo y tengo orejas de pescado. No. Hombre, escúcheme muy bien. Usted quiere acercarse a Jesús, ser discípulo de Jesús. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígalo. Repiéntase usted que me escucha, que está tratando de obtener los beneficios aquí terrenales. Arrepiéntese, arrepiéntese de usted que se está aferrando a lo material, que se está aferrando aquí a las cosas terrenales. Busque a Jesús, porque mientras usted siga aferrado aquí, a este lado de la orilla, Dios quiere, claro que sí, luchar contra usted. Luchar contra su carne. Él mismo le ha herido a usted el muslo. ¿Por qué le ha herido a usted el muslo? Para que usted reenquíe, para que le duela al caminar. De ahí en adelante, Jacob, después de eso, tiene a sus hijos y desaparece. Completamente. Claro que era el nombre de Israel. Pero él mengua. Porque el nombre de Jacob no es importante. Israel se establece como nación. Pero Jacob siguió siendo un cojo. Hasta el día que durmió y se encontró con sus padres. Entonces, no queremos sentir dolor, no queremos tener la condición que tengamos. Tenemos condiciones de homosexualismo, de mentira, de engaño, de lesbianismo. Somos ladrones expertos. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Nuestra boca tiene veneno de serpiente. Con nuestra lengua engañamos. Somos unos charlis. Y usted quiere heredar el reino de Dios a través de esa charlatanería. Usted se va a encontrar con la espada de fuego. Usted quiere heredar la bendición de Dios a través de su propia obra. Usted quiere ser salvo a través del cumplimiento de la ley. Usted se va a encontrar con la espada protegiendo, ¿qué? El árbol de la vida. ¿Ya ven cómo los dos textos tienen coherencia? Usted quiere heredar la bendición. Y él va a poner una espada. Porque ahí no está prevaleciendo Dios. Ahí está prevaleciendo usted. Y mientras prevalezca el engañador, no puede prevalecer Dios. ¿Acaso usted le puede servir a los señales? De ninguna manera. Usted quiere que Dios le bendiga. Prevalezca Dios. Prevalezca Jesús en su vida. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Comentes, compartas y dale me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!